Mi nombre es Erick Fernando Fernández, soy autista plástico. En este momento me encuentro en el taller trabajando en función de la expedición que tengo próximamente, que se llama Accidentes Geográficos. Accidentes Geográficos Accidentes Geográficos Estos cuatro hacen un solo cuadro, que se llaman Tierra Santa. Dirigiéndome a hacer lo que va sucediendo con el patrimonio de nosotros, a deterioro de las culturas, de las tradiciones, de la identidad, de los juegos tradicionales. Accidentes Geográficos